La selección peruana de Juan Reynoso jugará el mes de noviembre ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. En ese sentido, el entrenador de la bicolor ya piensa en la lista final de convocados. Reynoso tendrá en la mira a un jugador que viene brillando en la Liga Argentina. Se trata del volante Catiel Cabellos, que juega en el Racing Club. Catiel Cabellos está en Lima. Desde Racing Club me informan que fue citado por la selección mayor. Previo a ello, el club de Avellaneda recibió carta de reserva por el mediocampista, escribió el periodista Diego Sotomayor en redes sociales. Heriberto Gutiérrez Robles, el deportista peruano que consiguió la medalla de bronce en canotaje durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, rechazó una condecoración por parte de Raúl Peña, el alcalde de Abancay. El hecho sucedió cuando la comuna realizaba un evento como parte de la sesión solemne por el 149 aniversario de dicha jurisdicción. Luego de recibir un diploma, el atleta fue invitado a hablar delante de los asistentes, pero en lugar de agradecer a las autoridades, confesó entre lágrimas que nunca había recibido ayuda por parte del municipio en el certamen deportivo. Señor alcalde, en su momento me dio el apoyo, todos, este es esfuerzo vivo, muchas gracias. En la penúltima jornada del Torneo Apertura de México, Atlas perdió como visitante por 3-0 ante Pumas y quedó sin chances de clasificar a los play-off. El peruano Anderson Santamaría jugó todo el partido. Con el atacante nacional Rodrigo Vilca desde los 63 minutos, Bostovac empató como local por 1-1 ante Ragniki Mis por la Superliga Serbia. El volante peruano Alfonso Barco jugó todo el primer tiempo en la victoria como visitante del defensor Sporting por 0-2 sobre Plaza Colonia. Luego que finalizara la edición de la Copa Libertadores, con Fluminense como campeón, Sofascor presentó su equipo ideal con Luisa Cúncula como lateral derecho. El peruano de Boca Juniors fue pieza clave para que los argentinos lleguen a la final, ya que marcó cuatro goles, incluido el que le hizo el Fluminense en el Maracaná.